Los caballos le lloron a Elena Larrea las conmovedoras imágenes del funeral de la activista y defensora de animales. El pasado miércoles se informó sobre la lamentable muerte de la modelo y activista Elena Larrea, quien se hizo popular en redes sociales gracias a su amor por los caballos, lo que la llevó a fundar Coacolandia, un refugio de quinos. De acuerdo a un comunicado de prensa, Elena murió a causa de una trombosis pulmonar. Su muerte conmocionó a sus millones de seguidores en redes sociales y personas del mundo del espectáculo. Aunque su funeral fue a puerta cerrada en su refugio, se han filtrado imágenes y videos. En dichos clips se puede ver que cerca de su fénetro estaban no solo amigos, familiares y seres queridos, sino que también se acercaron sus caballos para despedirla. En otra imagen, alguien grabó el momento exacto en el que los caballos de la modelo comienzan a llorar desconsoladamente, lo que ha dejado a millones de internautas con el corazón roto. Hasta el momento no se ha dado más información sobre el destino de los restos mortales de Elena Larrea, pues no se sabe si será cremada o sepultada. Gracias. Gracias. Gracias.